Contigo, Chilevisión Noticias. Muy buenos días, bienvenidos a Chilevisión Noticias. Contigo, Chilevisión Noticias AM6 con 30 de la mañana en punto. En este día, miércoles 30 de marzo, mitad de semana. Y una de las mañanas además más frescas en lo que va de este año. Se espera una máxima de 28 grados, así que tienen que salir preparados. Sí, una de las mañanas más frescas y con un tanto de sazón ahí por la selección chilena. Que anoche finalmente no pudo conseguir el boleto para la repesca al Mundial de Qatar 2022. Y vamos a estar analizando además todo aquello. Se espera una máxima que va a estar bordeando los 28 grados. Así que hay una oscilación ahí importante. Mañana fresca, pero la tarde va a estar bien agradable. Y vamos a estar revisando el pronóstico más adelante para todo Chile. Para ver qué es lo que ocurre durante esta jornada. Tenemos también la pregunta para este día. Y esto está relacionado con los incidentes ocurridos ayer en el centro. Y hay una imagen que se ha viralizado, que es aquella, ¿no? Desde un edificio, un departamento, ingresa un grupo de personas. Ahí hay una investigación para determinar finalmente a quienes corresponde. Pero lo cierto es que suben a este departamento y comienzan a saquearlo. Y a arrojar el mobiliario del dueño de este departamento. Claro, y también golpearon a algunos de los residentes en este saqueo. Donde se internan a un edificio que es residencial, donde habían personas ahí al interior. Se produce el saqueo, los destrozos y golpean a algunos de los residentes que ahí estaban. Entonces, con respecto a este tema, la pregunta del día es si acaso el orden público se está viendo superado en lo que hemos visto durante los últimos días, los últimos viernes y también lo que sucedió el día de ayer. Bueno, está superado el orden público, nos pueden enviar sus opiniones, cuál es la solución. Nos pueden enviar ahí sus respuestas usando el hashtag despierta con CHB para que los podamos leer al aire. Bien, y vamos con las claves del día. Bueno, y se los comentábamos con respecto al tema del día. En medio de protestas, por el día del joven combatiente, un grupo de manifestantes vandalizó y saqueó un departamento en plena Alameda. Los responsables de esta agresión serían estudiantes secundarios y además de golpear a residentes del edificio, lanzaron varios muebles por la ventana hacia la calle. Bueno, diversos disturbios e enfrentamientos se registraron en varios puntos de la capital en el marco de la conmemoración del Día del Joven Combatiente. En Peñalolera, un bus resultó quemado y en comunas como Santiago y Huachuraba se levantaron barricadas y hubo cortes de calles. Además, un carabinero resultó herido luego que balearon el parabrisas que manejaba en su carro blindado. Luego que la Corte Suprema rechazara la apelación del ex comandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez, deberá presentarse a declarar en el despacho de la ministra en visita, Romy Rutherford. Además, la misma magistrada sometió a proceso a cuatro militares en retiro por la arista gastos reservados de la investigación de fraude en la institución castrense. Y hoy es el segundo día de audiencias en el juicio contra el chileno Nicolás Cepeda en Francia. El joven, único sospechoso del asesinato de su ex novia japonesa, en su intervención de ayer negó rotundamente los cargos que se le imputan. Y este registro que ustedes ven ahora es impactante. Muestra cómo los vecinos de un edificio de San Miguel rescataron a una guagua que se encontraba en un departamento en llamas. Los residentes sacaron al lactante por una ventana y gracias a esta heroica acción, tanto la madre como el menor resultaron sin lesiones. Oye, tenemos nuestro primer Twitter con respecto al tema del día. Está sobrepasado el orden público. ¿Cuál podría ser la solución? Lo pueden enviar ahí al hashtag DespiertaConCHB. Y Patricio Cortés nos dice lo siguiente. Buenos días desde Arica. Pero todos dicen y justifican que ellos no son detenidos por delincuentes, son por política. Y es obvio que se supera a garabineros y policía. Deberían de instalar estado de excepción en el día del joven combatiente. Eso es lo que opinan entonces Patricio Cortés. Ustedes pueden seguir mandando sus opiniones y respuestas a DespiertaConCHB. Bien, vamos a hacer una pausa y les dejamos además una invitación para que también nos puedan seguir a través de Pluto TV, la aplicación de televisión y streaming totalmente gratuito. Pueden ingresar allá a través de sus teléfonos inteligentes y vernos seguir además esta transmisión y revisar contenido durante las 24 horas del día en el canal 208 de Televisión Noticias. Hacemos una pausa y volvemos. 6.41 de la mañana volvemos para leer lo que ustedes nos envían a nuestro hashtag DespiertaConCHB con respecto al tema del día. ¿Está sobrepasado el orden público? ¿Cómo se puede solucionar? Anbiado Nan Gomita Feroz nos dice, está claro que delincuentes y estudiantes son los que tienen el sartén por el mango. Encuentro terrible que se defienda o justifique el actuar de estos. El orden público está más que sobrepasado. Si no se pone de una vez mano dura, iremos de mal en peor. Tenemos otro más. Nos escriben con el hashtag DespiertaConCHB. Jorge Andrés Labra, lamentablemente el desprestigio y la poca confianza en las instituciones han profundizado la normalización del desforte del orden público, dice. Es deber de todos entender que es un tema que trasciende a izquierda y derecha y que no hay progreso sin Estado de Derecho. Son las dos opiniones que nos están llegando a esta hora de la mañana. Pueden escribirnos, recuerden ahí con el hashtag DespiertaConCHB en Twitter si está o no sobrepasado el orden público a raíz de lo acontecido ayer. Bueno, y con respecto a esto mismo, vamos a tomar contacto de inmediato con Marco Orellana que ya está en pantalla y que nos va a contar todo lo que sucedió en esta última jornada del Día del Joven Combatiente. Hubo manifestaciones. Marco, tú nos entregas más detalles. ¿Cómo estás? Buenos días. Sí, hola Pato, hola Manny. ¿Cómo están? Muy buenos días. Claro, una jornada bastante violenta de la conmemoración del Día del Joven Combatiente, sobre todo pensando en que los manifestantes en muchas oportunidades utilizaron armamento de fuego en contra de personales de carabineros quienes llegaron también para restablecer el orden público, según lo que pudo destacar la Policía Uniformada. Acerca de 40 minutos más aproximadamente ya la Policía Uniformada, carabineros, va a entregar un balance preliminar durante la jornada de los hechos que se produjeron. Pero lo que llama bastante la atención fue este caso de la utilización finalmente de armas de fuego. Intentamos, de hecho, conversar con uno de los comandantes a cargo en un procedimiento ocurrido en la comuna de Peñalolén, en Tobalaba, con Grecia, donde es común finalmente en estas conmemoraciones donde se realizan diversas manifestaciones y diversas barricadas, el cual no pudo entregarnos declaraciones en cámaras, pero sí nos destacó esta situación, que estaba bastante peligroso el caso y que estaban utilizando armamento de fuego. No solamente acá en la comuna de Peñalolén, en donde se generan bastantes incidentes, porque también en la comuna de Huachuraba, más específicamente en el sector de La Pincolla, es donde finalmente un carabinero resulta herido en uno de sus ojos, ya que fue atacado finalmente el carro lanza agua, y de acuerdo a la información preliminar que manejamos, le habrían llegado parte de las esquirlas que deja también el vidrio que fue atacado por los mismos manifestantes en este sector, quienes también habrían utilizado armamento de fuego. Misma situación que se repitió también en la comuna de San Bernardo, donde también se produjo esta clase de hechos bastante violentos para la conmemoración finalmente del Día del Joven Combatiente. Pero bien, Mane, Pato, te dejamos con imágenes en vivo, acá en la comuna de La Florida, de nuestro camarógrafo Fernando Pinto, donde se realizó hace pocas horas este choque de magnitudes en la comuna de La Florida, específicamente por la calle Perú, con rojas magallanes, y según información preliminar, y creo que nos contaba el chofer de este minibus, de esta van, él impacta velozmente con un vehículo que era conducido por otra persona, aunque claro, en materia de investigación, porque esta persona luego de impactar con una vivienda, sale corriendo con un televisor en la mano, él avanza bastantes cuadras, acá estamos muy cercanos también a donde está Seguridad Ciudadana, de la comuna de La Florida, hay quienes llegan rápidamente y comienzan a seguirle el paso, finalmente los encuentran y lo toman detenido. Esta persona, además de portar este televisor plasma, llevaba entre sus manos un armamento blanco, el que por supuesto es materia de investigación todavía, si estaba o no realizando robos en las viviendas que están acá en este sector. Llegó personal de carabineros en el lugar, quien también nos entregará mayoría de antecedentes en unos minutos. Claro, y vamos a ver también cómo sigue el tránsito. Hoy en La Florida sabemos que es una comuna bastante transitada, donde los atochamientos vehiculares comienzan desde muy temprano y así se ve por el momento, al harto movimiento vehicular. Muchas gracias Marco, que tenga buen día. Participe con nosotros, la pregunta del día es si está sobrepasado o no el orden público. Nos escriben en Twitter con el hashtag DespiertaConCHV. Gisela Agos dice, yo creo que se relajaron mucho. Está bien manifestarse, pero de allá tomarse un departamento es solo de delincuentes. Algunos que marchan solo van a hacer maldad nada más. Buen día, buen día para ti también. Eso es lo que nos dice Gisela, sigan participando DespiertaConCHV. Ese es el hashtag para que nos envíen sus Twitter y los podamos leer al aire. Vamos a una pausa y ya volvemos. 6.53 de la mañana nos siguen llegando sus respuestas al Twitter usando el hashtag DespiertaConCHV con respecto al tema del día. Está sobrepasado el orden público. ¿Cuál podría ser la solución? Javier Pino nos dice, los delincuentes hacen lo que quieren porque saben que Carabineros no puede hacer nada. Ya cualquier cosa que hagan para restablecer el orden público es culpa de ellos. Y más encima, si los meten presos, el presidente después los indulta. El mundo al revés. Eso es lo que nos dicen nuestros tuiteros para que sigan participando ustedes ahí en el hashtag DespiertaConCHV. Tenemos su Twitter que nos siguen llegando a nuestro hashtag DespiertaConCHV con respecto al tema del día. Ya está sobrepasado o no el orden público. Juana nos dice, hola, ¿cómo pueden homenajear a los jóvenes combatientes de esta forma? Sean respetuosos con ellos. No comparto su homenaje. La delincuencia ha superado todo límite en nuestro lindo Chile. Veamos cómo el gobierno maneja la situación. Nos dice ahí Juana, nuestro hashtag. Bien, 7 de la mañana en punto. Vamos a hacer una pausa invitándonos a que nos puedan ver a través de Pluto TV, esta plataforma de televisión y streaming gratuito. Lo descargan ahí en su teléfono inteligente. Van al canal 208 Televisión Noticias. Hacemos la pausa. Bien, 7 de la mañana con 8 minutos. Recuerde participar con nosotros. La pregunta del día. ¿Se está o no sobrepasado el orden público? ¿Cuál es su opinión? Escríbanos en Twitter con el hashtag despierta con CHD. Esto a raíz de los incidentes ocurridos ayer y específicamente esta imagen que se ha viralizado al interior de un departamento donde hay un grupo de jóvenes que arrojan parte del mobiliario de esta casa, de este departamento. Vamos a revisar lo que nos escribe Carmela a estas alturas. ¿Qué se conmemora y por qué? Da lo mismo. Esto ocurre porque delincuencia y destrucción tienen chipe libre hace mucho. Actúan impunemente, no los pillan y si lo hacen salen libres al otro día. No es un tema de gobierno, es un tema de Estado. Es lo que plantea. Vamos a tomar contacto en este momento con Max Frick. Cuando son las 7 con 8 de la mañana vamos a revisar precisamente lo que tiene relación con nuestro tema del día. Lo ocurrido en este departamento en Santiago Centro donde hay algunos manifestantes ingresaron, los saquearon, agredieron también a los residentes. Max, tienes más detalles. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días. Hola, buenos días, Mane, Pato. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Sí, acá en Alameda número 77, justo a esquina San Francisco, se produjo este hecho ayer cerca de las 7 de la tarde. Un hecho realmente gravísimo que da cuenta un poco de la violencia que se dio hoy en nuestro país. César Carmona va a mostrar incluso en vivo los restos de algunas mesas que estaban al interior de este departamento en el quinto piso y que fueron arrojados por los manifestantes tras un hecho realmente insólito. Este sujeto que estaba en el quinto piso aparentemente habría hecho algunos llamados de atención a las personas que estaban abajo manifestándose y estos de forma absolutamente descontrolada accedieron a este edificio sin ningún tipo de permiso, identificaron el departamento desde el cual esta persona que pasó a ser víctima en todo esto, de hecho le habría gritado algunas consignas y forzaron la puerta de su casa. Una vez en el interior de su departamento procedieron a destrozar todo lo que encontraron. Según los testigos que estaban en este lugar, era una turba de más de 50 personas que ingresó hasta este edificio subiendo hasta el quinto piso para atacar a este residente. Una vez que consiguieron eso, comenzaron a arrojar algunos muebles por la ventana. Bueno, vemos uno de estos que está acá todavía en este lugar, incluso con algunos vidrios que pueden ser también propios del departamento. No conformes con eso, tomaron a esta persona y comenzaron a golpearla. Quedó con lesiones evidentes en su espalda. Después al llegar carabineros lo trasladaron en un SAMU hasta un centro asistencial para constatar estas lesiones y además procedieron a bajar a esta persona al primer piso en donde siguieron golpeándola. Una mujer que vivía incluso en el tercer piso, otra residente de este edificio, comienza a sentir unos fuertes estallidos en su departamento y se da cuenta que también los estaban atacando a piedrazos en este lugar hasta que llegue a carabineros. Una situación realmente insólita, impresentable, incomprensible la violencia que se ejerce hoy en día en nuestro país y que da cuenta de una vulneración de un edificio en donde había un residente que fue brutalmente golpeado, su departamento atacado, incluso algunas de sus pertenencias arrojadas por la ventana. Vamos a escuchar declaraciones de los residentes de este sector que estaban realmente sorprendidos con este brutal ataque a un residente que le gritó unas consignas a unas personas que estaban abajo y estos reaccionaron de forma tremendamente violenta. Llego hasta todo este caos, subo al ascensor, ascensor con tierra, camote y llego al departamento, a mi piso, piso 5, la puerta de mi vecino destrozada, destruida, el extintor, hecho bolsa. Parece que el vecino tiró unos comentarios hacia la muchedumbre y al parecer entraron acá de manera en horda y dejaron en barro. Bueno, lo increíble de todo esto es que no hay personas detenidas tras realizar este allanamiento prácticamente a este domicilio de forma ilegal. Esta turba se retiró habiendo destruido el departamento, habiendo generado daños en este, habiéndole causado lesiones también a la víctima que retornó muy tarde en horas de la noche, según lo que nos comentaba el conserje que está hoy y que nos dice que lamentablemente no puede acceder a que nosotros lo llamemos porque pidió expresamente esta persona que necesitaba descansar tras esta situación muy, muy violenta que vivió durante la jornada de ayer. Lo curioso es que este era un lugar que tenía resguardo policial, por eso parece increíble que en su momento no haya llegado ningún efectivo de la policía para poder dar ayuda a los residentes de este edificio que se sintieron totalmente vulnerados en su acceso, que fue violentado por estos sujetos que ingresaron de forma ilegal hasta este lugar y que no solamente procedieron, ya lo decíamos, a destruir este departamento, sino a atacar otros domicilios con piedras y patadas. Un hecho gravísimo y que da cuenta un poco de la violencia que hay en nuestro país. Vamos a cambiar de información y nos vamos a ir a la comuna de San Bernardo porque en otro hecho también, que da cuenta de mucha agresividad, una turba de estudiantes llegó cerca del mediodía hasta la municipalidad de San Bernardo, ubicada en la plaza de armas de esa comuna, y también con piedras procedieron a comenzar a romper los vidrios del acceso a este lugar y una vez que ingresaron, prácticamente arrasaron con toda la parte del primer piso de este lugar en donde se ubica la unidad de ayuda social de la comuna de San Bernardo. Muy asustados los trabajadores salieron de este lugar. Ahí sí llegaron carabineros y según lo que se ha podido informar preliminarmente, habrían dos menores de edad detenidos. Vamos a tener que preguntar para saber si estos menores van a ser formalizados. Se hablaba incluso que uno de ellos es inimputable, un menor de tan solo 13 años de edad, que evidentemente, por no cumplir con la edad mínima de discernimiento, no puede ser formalizado, sino que va a ser entregado a sus padres. Esa información que efectivamente debemos corroborar. Vamos a escuchar las declaraciones del propio alcalde con respecto a este violento hecho que se produjo en la municipalidad de San Bernardo. Efectivamente lo que ocurrió aquí es un hecho delictual. Sabemos las personas que son porque tenemos cámaras que hicieron registro de esto y no vamos a hacer cargo de perseguir a estas personas. Y si son menores de edad, hacer que sus padres respondan por el daño al patrimonio de San Bernardo. En eso ya presentamos nuestras querellas, está el proceso en curso y vamos a llegar hasta el final para saber lo que ocurrió. Hay más de 30 personas que en este momento tenemos identificadas y que estamos haciendo las gestiones tanto en carabineros como en la PDI para hacer las denuncias respectivas y para exigir que el patrimonio que es de todo San Bernardo sea de alguna manera devuelto. Bueno, vamos a ver qué pasa con la detención de algunos menores que se produjo ayer en el contexto de esos hechos que provocaron daños en la municipalidad de San Bernardo. Y evidentemente también esperar la investigación acá en Santiago Centro que debería arrojar algún detenido por lo menos. Es una turba de muchas personas que ingresaron hasta este edificio provocándole lesiones al residente que supuestamente les gritó algo desde el quinto piso y posteriormente dañando su departamento. Max, vamos a seguir atentos a cómo se siguen desarrollando estos temas. Que tengas muy buen día. Y con respecto a esto mismo que nos estaba contando Max Frick de estas dos situaciones, tanto de lo que sucede en el departamento como lo que sucede en la municipalidad de San Bernardo tiene relación a nuestro tema del día. Y la pregunta es, ¿está sobrepasado el orden público y cuál podría ser la solución? Y ustedes nos han enviado sus opiniones y respuestas a nuestro hashtag Despierta con CHB. De hecho, ahí Leo Carvajal nos dice, ahora ya no pueden culpar a Piñera, quizás el problema es otro que aún los políticos no saben interpretar y si no lo hacen, las protestas y desórdenes seguirán. A Boric le toca una dura tarea de saber realmente qué es lo que quiere la gente. Tenemos otro tuit que nos ha llegado con el hashtag Despierta con CHB. Luis Leo nos dice, el problema son leyes que convirtieron en libertad y libertinaje libre albedrío. Nada se le puede hacer, decir ni menos, insinuar a los jóvenes porque se van de lleno a los derechos, organizaciones dice, deben ser derechos humanos, organizaciones. Y ahí de un mundo naranja mecánica era nuevo. Algo así es lo que plantea. Lo que plantea Luis. 7 con 16, ya nos acompaña Eduardo Saez. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Cómo están, chiquillos? Muy buenos días. ¿Qué tal, Eduardo? Con frío, amanecimos con mucho frío. ¿La mañana más frío, no? Ahora sí, ahora sí. ¿Es un frío en la mañana cuando salí? La semana pasada tuvimos una mínima de 6.6, que esa fue la mañana más fría del año, y vamos a ir de aquí a julio, agosto, encontrándonos también con mañanas frescas, y en este momento llevamos 6.1, así que ya se convierte la mañana más fría, y fíjense que ayer la temperatura mínima, si bien fue 8.1, fue a las 8.23 minutos, así que todavía tenemos mucho rato para que siga descendo la temperatura, así que todavía tenemos, podemos llegar a 5.5, hay un margen todavía, como dice Patito, en esta jornada muy fría, en gran parte los vais a entrar. Lo voy a mostrar con la imagen del satélite, porque lo que tenemos es una alta presión, con esa mancha negra que tenemos, porque en la parte norte se ve la nubosidad asociada a la bagua costera, a Atacama, incluso sectores de la región de Coquimbo, pero ahí está, esta alta fría que está dominando, generando una mañana fría acá, y mientras tanto, por este otro lado, Montevideo, está saliendo el sol, ahí están felices, mira, acá Chile fría, muy heladito, y tenemos heladas desde la Araucanía hacia el sur, o sea, es la mañana más fría en gran parte de nuestro país, pero esta tarde va a empezar a revertir por lo menos esta situación, donde el calorcito nos va a empezar a acompañar, pero antes de seguir con esto, les quiero mostrar cómo está la región metropolitana, donde empezamos ya de a poquitito a aumentar la temperatura, y como les decía, en este preciso momento, 6,1 marca el termómetro de la quinta normal de la dirección meteorológica, puede bajar algunas décimas más, pero una tarde, y como está muy bien escrito ahí, para hoy se espera una máxima de 28 grados de la capital, así que calorcito en horas de la tarde. ¿Qué es lo que sucede en el resto del país? Miren, fíjense que tenemos solamente Iquique en estos momentos despejados, Arica, Antofagasta, la costa de Atacama, de Coquimbo, nubladita, va a ir aliviendo en todo caso en el transcurso de la jornada, así que ahí dejamos destacado Iquique con 22 grados, Valparaíso en esta ocasión, cielo abierto, ya desde la mañana, esperamos una máxima cercana a los 21, viento de 50 a 60 kilómetros por hora, nuevamente en el borde costero, y hacia el interior, cielo despejado, que nos va a acompañar más o menos hasta la región del Ñugle, el Bío Bío, 25 grados, de verdad, muy agradable, las nubes aparecen desde la región de la Araucanía, cielo parcial que domina hasta la región de Aysén, un poquito más nublado en Magallanes, y allá con viento que nos va a acompañar hasta unos 60 kilómetros por hora en la mañana, ahí está, cero y uno, las temperaturas de ahora, justamente temperaturas entre cero y uno, entre la Araucanía y la región de Aysén, y veamos lo que sucede, Patito, con la región metropolitana, porque en estos momentos de los 6 grados, si lo despejaba esperamos una máxima cercana a los 28, y mañana subimos un gradito, vamos a estar ahí bordeando los 30, dos días con temperaturas muy similares, 8, 29, 9, 29, muy parejo, salvo alguna nube loca que parezca por aquí y por allá, fin de semana empezamos también a repuntar, o sea, a mantener la temperatura entre los 27 grados, así que se mantiene una semana bastante pareja chiquillos, hoy día, y reitero, temperatura la más baja de la semana, la más baja del año, entre cero y un grado, está prácticamente la región de la Araucanía, hasta la región de Aysén. Sí, bueno, la máxima a abordar los 28, pero hay que recomendar a la gente no descuidarse, si las mañanas están frescas, eso puede después repercutir, y vamos a estar confundiendo, oh, me dio COVID, no, y está resfriado nada más, puede ser. Y hay mucho resfriado dando vuelta en este momento. Bien, muchas gracias Edu. Gracias. Nos vemos, buen día. Vamos a revisar las claves del día. En medio de las protestas por el día del joven combatiente, un grupo de manifestantes vandalizó y saqué un departamento en plena Alameda. Los responsables de esta agresión serían estudiantes secundarios, y además de golpear a residentes de este edificio, lanzaron varios muebles por la ventana hacia la calle. Diversos disturbios y enfrentamientos se registraron en varios puntos de la capital en el marco de la conmemoración del día del joven combatiente. En Peñalolén, un bus resultó quemado, y en comunas como Santiago y Huesturaba, se levantaron barricadas y cortes de calle. Además, un carabinero resultó herido, luego que balearan el parabrisas del carro policial que él manejaba. Luego que la Corte Suprema rechazara la apelación del ex comandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez, deberá presentarse a declarar en el despacho de la ministra en visita, Romy Rutherford. Además, la misma magistrada sometió a proceso a cuatro militares en retiro por la lista gastos reservados de la investigación de fraude en la institución castrense. Hoy es el segundo día de audiencias en el juicio del chileno Nicolás Cepeda en Francia. El joven, el único sospechoso del asesinato de su ex novia japonesa, en su intervención de ayer, negó rotundamente los cargos que se le imputan. El impactante registro muestra cómo los vecinos de un edificio de San Miguel rescataron a una guagua que se encontraba en un departamento en llamas. Los residentes sacaron a esta guagua por una ventana y gracias a esta heroica acción, tanto la madre como el menor resultaron sin lesiones. Bien, era una de las claves del día que revisamos la Corte Suprema que revocó la decisión de la Corte Marcial y ha ordenado que el ex comandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez, entregue su declaración en la oficina de la ministra Romy Rutherford, algo que podría ocurrir durante esta jornada o mañana, de acuerdo a lo que había planteado su abogado defensor. Y esto en el marco de la investigación de fraude en la institución castrense. Queremos hablar sobre este tema. Nos está acompañando el diputado de Revolución Democrática, Jorge Brito. ¿Cómo está, diputado? Y ex presidente además de la Comisión Investigadora. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy bien, muy buenos días. Saludos desde el Cerro de Llavista de Valparaíso. Bien, muchas gracias por esta entrevista, diputado. Primero, consultarle con respecto a esta determinación. ¿Qué le parece este fallo que finalmente determina que el ex general tenga que ir a declarar al despacho de la ministra Romy Rutherford, considerando además que él no, bueno, había presentado recursos y no quería inicialmente entregar esta declaración? La verdad es que valoramos el espaldarazo que la Suprema le da a las diligencias de la ministra Romy Rutherford, que es coherente con que haya ratificado en el cargo en esta investigación, pero la verdad es que es una mala teleserie que está lejos de terminar, porque el general Retiro Martínez ya ha anunciado que presenta al Tribunal Constitucional una solicitud para suspender su causa, tal cual lo hizo Oviedo. Si esto lo ponemos en perspectiva, es dramático, porque el año 2006 en adelante todos los comandantes en jefe están siendo procesados por una organización de fondos públicos. Del 2006 al 2010, Óscar Izurieta, digo, por 6.500 millones de pesos. Del 2010 al 2014, Fuente Alba, por 3.500. Del 2014 al 2018, Oviedo, por 4.500 millones de pesos. Y ahora el general en Retiro Martínez, investigando 15 o 16 viajes que habría cometido, que habría realizado el extranjero, dos de los cuales habrían sido con su señora esposa, y que la ministra Romy Rutherford quiere ratificar o no, comprobar o no, de que se habrían mal o bien gastado los recursos públicos. Y luego de esto, el Consejo de Defensa del Estado debe ir a buscar esos recursos, porque la pregunta clásica es quién devuelve estos recursos. Y nosotros instamos a que el Consejo de Defensa del Estado solicite que cada uno de estos procesados tenga impedimento de enajenar sus bienes y de esta forma el fisco restituya en parte lo que se le ha quitado. Diputado, y bueno, usted estuvo en la comisión investigadora de este fraude y usted también lo mencionaba, desde el 2006 aproximadamente cada comandante en jefe que ha pasado ha sido investigado. ¿Qué es lo que va a pasar de ahora en adelante? Usted que pudo investigar un poco más esta causa, este fraude. ¿Qué es lo que tiene que pasar de ahora en más para que los comandantes en jefe del ejército que vengan de aquí en adelante puedan, no es que no pasen por estas investigaciones, pero qué es lo que tiene que pasar al interior del ejército para que no siga ocurriendo, para que esta situación se solucione desde dentro? Bueno, la verdad es que toda esta investigación ha sido posible gracias a valientes militares que han roto el silencio y que han llegado a la comisión investigadora que yo tuve que presidir en el Congreso como al despacho mismo de la ministra a aportar antecedentes, como son estructuras verticales muy difíciles de investigar. Antes del 2006 no se ha investigado, no sabemos qué habrá ocurrido, pero el 2006 en adelante se ha podido investigar gracias a personas valientes que han tenido presente su compromiso con Chile. Hoy día el gobierno en el programa, el gobierno actual, tiene una de sus prioridades acabar con la justicia militar, proteger a las y los denunciantes y de esta manera ir construyendo un nuevo paradigma. Pero creo que esto no es solo responsabilidad de los militares, esto es por sobre todo responsabilidad de los ministerios de defensa, porque imagina usted la paradoja que hoy día tenemos una investigación en contra del general Martínez, quien fue comandante en jefe cuando era ministro de defensa Alberto Espina, y hoy día Alberto Espina es miembro del Consejo de Defensa del Estado, que tiene que decidir si se querella en contra eventualmente del general Martínez o no para poder restituir al fisco en caso de que se compruebe que hubo mal uso de los gastos asociados a viajes al extranjero. Entonces es una contradicción en sí misma. Nosotros vamos a oficiar al Consejo de Defensa del Estado para pedir que se inhabilite al señor Alberto Espina, porque no puede ser juez y parte, él tenía que controlar el buen uso de los recursos públicos y ahora va a tener que decidir si es que va o no en búsqueda de restituirlo al fisco y de esta manera también asumir que las y los denunciantes dentro de las fuerzas armadas deben ser protegidos, porque el daño que se le hace es a toda la institución y el ejército mismo, el general Martínez, cuando anunció su retiro, también dio cuenta de un documento muy importante para el ejército y para el país, que es el reconocimiento de las violaciones a los derechos humanos. Lamentablemente todo eso se ve empañado por investigaciones en contra de la corrupción que queremos de una vez por todas superar para construir una nueva etapa dentro de las fuerzas armadas. Diputado, y complementando la pregunta que le planteaba Mariana hace un momento que tiene relación con qué medidas tomar o qué hay que hacer para que esto no ocurra, usted es partidario de una estructuración interna y esta estructuración que sea, por ejemplo, de la mano con la intervención de civiles, que civiles estén a cargo de labores administrativas, que vean ellos las finanzas o no. Así es, de hecho, es una asociación virtuosa que ocurre en muchos países del mundo, en donde las personas que estudiaron administración pública y contabilidad se dedican a la administración y a la contabilidad desde el Ministerio de Defensa y quienes se entrenaron para ser militares se dedican a ser militares y no están preocupados de la administración y de la contabilidad. Eso creemos que es evidentemente el paso que hay que dar. El gobierno está comprometido con varias modificaciones, pero si se dan cuenta, acá ya no hablamos de militares, sino que hablamos de que civiles asumamos la tarea que nos corresponde en la defensa de nuestro país y en este caso en la conducción y el control del actuar de las fuerzas armadas. Me parece que es importantísimo y es algo de lo que en el Congreso tenemos desafío de tramitar en los próximos meses. Diputado, y mientras esto no sucede, ¿qué le parece a usted las señales que se han ido dando respecto a esta investigación? Porque ayer ya cuatro exmilitares fueron procesados, se ha dado esta señal además que el excomandante en jefe tiene que ir a la oficina de la ministra en visita, ya no hacer su declaración en su casa, que era lo que él había pedido. ¿En manos de quién está? Seguir dando estas señales para que se pueda además seguir avanzando con la investigación. Y usted decía también en una entrevista anterior que aún existen funcionarios honestos dentro de esta institución. Entonces, ¿de quién depende ir dándole estas señales también a estos funcionarios? Yo creo que el espaldarazo de la Suprema de la ministra también es una señal para todos estos valientes que están denunciando y aquellos que todavía pueden aportar antecedentes que seguro deben hoy día existir dentro de la fila de la Fuerza Armada a que aporten, a que vamos a protegerlos, a que la justicia tiene que actuar de forma implacable porque el daño se le hace a todo Chile y porque ya es tiempo suficiente para construir un nuevo paradigma en la relación entre civiles y militares con un apego irrestricto al buen uso de los recursos públicos y de esa manera todas y todos ganamos. Creo que es evidente que queremos avanzar, pero para eso es importante investigar a fondo. Y si algún militar queda en libertad es porque es inocente y no porque faltó tiempo. Hoy, circunstancialmente, la ministra Romy Rutherford está pudiendo investigar gracias a un proyecto de ley que aprobamos nosotros, pero esto que es circunstancial tiene que ser la regla general y tiene que ser la garantía permanente. Y es para eso también que acabar con la justicia militar para que los militares sean procesados como cualquier chileno o chileno que fraude al FIS con tribunales civiles con mejores garantías del debido proceso también y de esta forma ir construyendo este nuevo paradigma que hablamos en la relación entre civiles y militares que es un paradigma moderno, es un paradigma que está instalado en varios países que no llega a la delantera en esta materia pero que lamentablemente en nuestro país había sido un tabú y que hoy día ya se está hablando y estamos logrando, a mi parecer, investigar a fondo para construir las instituciones que el país necesita. Bien, diputado Jorge Ebrito, exintegrante, expresidente de la Comisión Investigadora del Fraude en el Ejército, le queremos agradecer por esta entrevista, que tenga muy buenos días. Gracias, buen día. Muchas gracias a ustedes, buenos días. Bueno, tenemos más opiniones y más respuestas que no han llegado a nuestro hashtag Despierta con CHV con respecto al tema del día, si es que se ve superado o no el orden público y cuál debiera ser la solución a esto a raíz de los incidentes que vimos el día de ayer, un saque a un departamento, golpearon a alguno de los residentes, también algo ahí sucedía con destrozos en la municipalidad de San Bernardo. Y Carolina nos dice, los que destruyen un departamento no son manifestantes, son delincuentes, ergo de la justicia, debe hacerse cargo rápidamente. Eso es lo que nos dice ahí Carolina. Tenemos otro comentario más, otra opinión que nos llega con el hashtag Despierta con CHV, Julius Cesarius Quasimodus nos escribe. Solo es delincuencia, muchos de quienes se manifiestan no saben por qué lo hacen, hoy solo se trata de destrozar y provocar más odio. El respeto y los derechos se ganan con respeto y terminan donde nace el derecho del otro. Lo de ayer sobrepasa toda lógica. Saludos, saludos para ti. 7 con 32 de la mañana, vamos a tomar contacto de inmediato con Marcos Gerellana quien nos va a entregar más detalles de lo sucedido durante la noche y la madrugada con respecto al día del joven combatiente. Se produjeron algunos incidentes barricadas. Marcos, tú nos entregas más detalles. ¿Cómo estás? Buenos días. Buen día. Sí, hola Pato, hola Manny, ¿cómo están? Muy buenos días. Una jornada bastante violenta la que se desarrolló durante horas de esta madrugada, de esta jornada, de este miércoles ya en conmemoración del Día del Joven Combatiente. Estuvimos en diversos puntos de la región metropolitana, pero los que más se destacan son la comuna de Peñalolén y también la comuna de Huachuraba. Comenzamos en la comuna de Peñalolén, más específicamente por calle Grecia con Entobalaba, donde un grupo de aproximadamente 100 personas se congregó finalmente en este lugar, donde realizaron diversas barricadas y se enfrentaron con carabineros. Pero ya estas personas se enfrentaron utilizando armamento de fuego, una situación que preocupó de mucha manera al personal de carabineros, quienes estaban en el lugar. Y de hecho nosotros intentamos conversar con un comandante que estaba en el lugar a cargo, finalmente, de este procedimiento. Él, por temas de seguridad, no nos quiso entregar mayores antecedentes, pero sí nos indicó que estos sujetos andaban con armamento de fuego. Una situación bastante peligrosa la que se produjo durante la jornada de ayer en la noche en la comuna de Peñalolén. Pero en tanto, en la comuna de Huachuraba, más específicamente en una comisaría que está muy cercana a la población, La Pincolla, también se desarrolló un hecho bastante preocupante y que dejó herido, finalmente, a un uniformado, a un carabinero, que sería, finalmente, el chofer de un carro lanzaaguas, quien se vio, finalmente, impactado por esquirlas, que le saltaron en uno de sus ojos y fue trasladado rápidamente hasta el hospital institucional, donde se mantiene, afortunadamente, en este caso, fuera de riesgo vital, pero situaciones que fueron bastante violentas allá en la comuna de Huachuraba, también en la comuna de Peñalolén, también en la estación central, también se produjeron diversos hechos. La comuna de San Bernardo también nos estuvo exenta, finalmente, de la peligrosidad, de la forma en la que se están manifestando diversas personas cuando se conmemoran también estas fechas tan importantes como lo son, por ejemplo, el Día del Joven Combatiente. También lo habíamos visto durante el año pasado para la conmemoración del 11 de septiembre, el 18 de octubre, también nos estuvo exento de esta peligrosidad, finalmente de la forma que se están manifestando muchas de las personas utilizando armamento de fuego, que en muchos casos no están inscritos, y también es materia de investigación por parte de la policía poder descubrir finalmente de dónde salieron estos artefactos de fuego que eran utilizados de forma indiscriminada, con disparos al aire muchas veces, y también afectando a personal de carabineros. Aunque recordemos, a muchas veces las balas locas han dejado víctimas fatales, con los mismos hechos de manifestaciones, de congregaciones, en esta clase de celebraciones. En este caso, el Día del Joven Combatiente, la conmemoración del Día del Joven Combatiente, no fue la excepción en la utilización, finalmente, de estas armas de fuego, y que lamentablemente se han visto masificadas con respecto a este caso. De hecho, en minutos, ya personal de carabineros va a entregar un balance con respecto a este caso. Pero bien, cambiamos de información, nos trasladamos rápidamente hasta la comuna de Las Condes, porque durante la jornada de ayer en la noche, alrededor de 10 para las 12 de la jornada, de la intersección de Puerto Alegre con los militares, se produjo una violenta encerrona. Mientras la víctima se encontraba estacionando su vehículo particular, llega a un grupo indeterminado de personas, el cual comienzan a intimidar rápidamente a la víctima, utilizando armamentos de fuego. Es ahí donde finalmente las víctimas descienden del vehículo, si no ponen resistencia, porque nunca se sabe, finalmente, cuáles son las verdaderas intenciones de estas personas, y se dan rápidamente a la fuga, llevándose, por supuesto, este vehículo, que pertenecía finalmente a esta familia, quien llegaba hasta su inmueble en la comuna de Las Condes. Una situación que está siendo investigada, en primera instancia, por carabineros. Luego, llegó personal de la PDI para adoptar finalmente este procedimiento. Tenemos las declaraciones de la PDI, las escuchamos. Se concurrió hasta la intersección de las calles Puerto Alegre y los militares comuna de Las Condes. A fin de adoptar procedimiento por el delito de robo con intimidación. Mientras la víctima y dos amigos se encontraban a bordo de un vehículo marca Mazda, fueron interceptados por un vehículo color blanco, del cual se desconoce mayor de antecedentes, del cual descienden tres sujetos premonidos de armas de fuego, quienes los intimían, sustrayendo dicho vehículo y de oírse a especies personales. Claro, bastante violenta esta banda delictual que afectó a una familia durante la noche, muy cercano a la medianoche, en la comuna de Las Condes. Pero bien, continuamos con temas del ámbito policial. Ahí mismo, en la comuna de Las Condes, a escasas cuadras, finalmente, donde se desarrolló este violento hecho, este es un accidente de tránsito que tiene víctimas fatales. Era un skater que intentó finalmente adelantar a un vehículo. El conductor, en este caso, no vio al skater y, lamentablemente, lo atropelló, causándole la muerte casi de forma instantánea en el mismo lugar. Todo ocurrió durante la noche, ya de este martes, casi madrugada de este día miércoles, el cual, por supuesto, dejó a una víctima fatal. Tenemos las declaraciones de carabineros, las escuchamos. Carabineros de la 17 Comisaría, en horas de la noche, reciben un comunicado al nivel 133 informando que se encontraba una persona fallecida en la intersección de Vespucio, con calle Cerro Colorado, luego de ser atropellada por un vehículo particular. En tanto, el fiscal dispone siete carabineros en el lugar para realizar la investigación respectiva del accidente. El conductor del vehículo particular, transitada por la segunda pista de circulación, donde, sorpresivamente, al llegar a la intersección antes mencionada, se atraviesa una persona, ¿no es cierto?, que circulaba también en un skate. Claro, un hecho lamentable que se desarrolló durante horas de la noche de este martes en la comuna de Las Condes, y que, claro, sigue siendo materia de investigación por cuanto a las responsabilidades con respecto a este hecho. Lamentable accidente, Marcos. Seguimos atentos a cómo se siguen desarrollando. Entonces, todas estas informaciones policiales que tú nos has contado y que tengas buen día. Bien, la información del momento, un hombre baleado en San Bernardo, Carola Agarrido, nos tiene más detalles. Carola, buenos días. Buenos días. Sí, ¿cómo están? Muy buenos días. Veamos la imagen en directo. Estamos en este momento, aquí en la intersección de Balmaceda con Padre Hurtado, en la comuna de San Bernardo, donde la policía de investigaciones está trabajando. Ha llegado el servicio médico legal también hace solamente algunos minutos para tener más antecedentes sobre este hecho que ocurrió aquí de madrugada. Según la información entregada recientemente por la policía de investigaciones, un vecino del sector habría escuchado varios disparos, por lo que decidió salir a mirar a la calle de qué se trataba, y fue allí donde encontró tendido en la vereda a un hombre que tendría entre unos 30 y unos 35 años aproximadamente. Una de esas balas lo habría alcanzado y es por eso que, y debido a la gravedad de sus lesiones, él perdió la vida aquí en el lugar. La policía todavía no tiene clara la identidad de esta víctima porque no contaba con ningún documento de identidad, no estaba con su carnet, licencia de conducir, nada parecido. Por lo tanto, solo se establece hasta el momento que sería un hombre entre unos 30 y 35 años y tampoco se sabe si es chileno o extranjero. No se descarta que este incidente pueda tener que ver con los disturbios que se registraron anoche aquí en la comuna de San Bernardo con motivo del Día del Joven Combatiente, porque la comisaría que está muy cerca de este lugar fue blanco de algunos ataques de manifestantes y podría eventualmente tratarse de algún hecho relacionado con eso. No se afirma categóricamente hasta el momento, pero sí se está investigando esa vinculación. Escuchemos más declaraciones en voz de la PDI. El personal de la brigada de homicidios en conjunto con el Laboratorio Criminalística Central y del Departamento de Medicina nos trasladamos hasta la comuna de San Bernardo a calle Balmaceda, puesto que en el lugar se encontraba una persona fallecida. Se trata de un individuo que hasta el momento no está identificado, pero se están realizando todas las pericias para poder lograr su identificación y también poder establecer fehacientemente cómo ocurren los hechos. Presenta una herida por proyectil balístico en la zona abdominal. Claro, hay varios detalles que hay que esclarecer todavía, por ejemplo, si este hombre iba caminando solo por el lugar, si habría sido una o más personas las responsables de este valeo, así es que son diligencias que por ahora sigue indagando la Policía de Investigaciones. Bien, muchas gracias Carola por el detalle de esta noticia. Que tengamos buenos días. 7 con 41 de la mañana vamos a tomar contacto de inmediato con Roberto Cox que está en Francia. Hoy día es el segundo día de audiencias en el juicio del chileno Nicolás Cepeda, juicio que tenemos entendido ya empezó en su segundo día. ¿Cómo estás, Roberto? Buenas tardes para ti. Buenas tardes para ti, buenos días para nosotros. Hola, Mane, Pato. Sí, ya son las 12 y 42 minutos acá en Francia y efectivamente se está desarrollando en este momento el segundo día de juicio a Nicolás Cepeda, este chileno acusado de hacer desaparecer a su expareja japonesa Narumi Kurosaki. Es el segundo día de audiencia y ojo, porque ahora se produjo un receso, pero cuando estaban saliendo los abogados de la parte acusadora, es decir, los abogados que representan los intereses de la familia Narumi Kurosaki, nos señalaron algo revelador. Es que ahora, cuando volvamos a la audiencia, habrá testimonios claves, testimonios que incriminan fuertemente al chileno Nicolás Cepeda. Ya nos anunciaron los abogados que estaremos en presencia de testigos que van a aportar datos reveladores. No sabemos a ciencia cierta de qué se trata, pero nos dijeron que va a ser una de las jornadas más importantes en este juicio. Hoy miércoles acá en B. Sansón. Y también tenemos información que ya hemos podido confirmar. Revelación que deriva de las conversaciones que ya están en el expediente, en el expediente de este caso que data de hace cinco años. Recordemos que la estudiante japonesa desapareció en el año 2016. Conversaciones, ojo, pongan mucha atención, conversaciones que dan cuenta de un embarazo de Narumi Kurosaki al momento de desaparecer. Esto se desprende de conversaciones que estuvieron no de WhatsApp, a través de otra aplicación de mensajería que se suele usar en el celular. Bueno, conversaciones al momento de la ruptura entre Nicolás Cepeda y Narumi el 8 de octubre de 2016 en las que se desprende que Narumi habría estado embarazada. Ahora bien, eso se desprende de las conversaciones a través de distintas aplicaciones. Pero habrá que ver durante el juicio si es que hay alguna prueba fehaciente de que Narumi efectivamente estaba embarazada. Ya daremos a conocer hoy en la edición central de Televisión Noticias en qué consistían estas conversaciones entre Nicolás Cepeda y su pareja Narumi Kurosaki que dan cuenta de un eventual embarazo de la estudiante japonesa. ¿Habrá estado embarazada al momento de su desaparición? No lo sabemos. Y no sabemos si en este juicio habrá la posibilidad de poder demostrarlo a ciencia cierta porque recordemos que desde el año 2016 el cuerpo de Narumi no ha aparecido. Nosotros estamos durante un pequeño receso. En 15 minutos se retoma la audiencia que podría ser reveladora en este caso después de una primera jornada donde declaró el mismo Nicolás Cepeda y donde también declararon los padres de Nicolás Cepeda en este lugar. Roberto, ahora tú lo decías cuando se retome la audiencia se podrían presentar testimonios de personas que serían clave en esta investigación porque pareciera que donde está el punto de tope para seguir avanzando es que no hay pruebas. Tú que has estado ahí cuáles han sido las declaraciones que ya se han presentado y qué ha pasado con esto que se ha ido conociendo donde en un principio se decía que él hizo algunas compras de fósforos por ejemplo de combustible que él habría estado en un lugar ahí que tú presentabas un lugar eriazo ¿qué ha pasado con todos estos detalles que se han ido entregando? ¿han sido reveladores? ¿han sido claves también? ¿todavía no se puede concretar nada con respecto a eso? Mane, la prueba más fehaciente de un homicidio es el cuerpo del delito y el cuerpo del delito hace cinco años y a pesar de las intensas búsquedas que ha realizado la policía francesa ese cuerpo no ha aparecido para acreditar efectivamente el homicidio y es justamente lo que va a argumentar la defensa del chileno pero bien hay lo que acá en la justicia francesa se denominan las pruebas libres justicia que ponen a Nicolás en la escena del crimen aquella noche él estuvo días antes acá en Besançon estacionado en el mismo establecimiento universitario en el parking de la misma residencia donde vivía Narumi él efectivamente como tú dices días antes fue a un supermercado de una localidad cercana a comprar cinco litros de líquido combustible fósforos detergente algo que hace sospechar de la actitud que tuvo Nicolás días antes de la aparición de Narumi pero respondiendo a tu pregunta más directamente aún no se ha entrado en el área chica en relación a esos a esos detalles y estamos todos esperando porque es una pregunta que tarde o temprano va a aparecer no sabemos si hoy o en los próximos días recordemos que este juicio va a durar dos semanas la pregunta que muy posiblemente y seguramente se le va a hacer es ¿por qué Nicolás Cepeda fue a un supermercado acá de la zona a comprar cinco litros de líquido combustible? porque él ya ayer cuando le consultaron cuáles fueron los motivos de su viaje a Francia él dijo que llegó a esta zona porque quería hacer averiguaciones acerca de la universidad que hay acá en el lugar para tal vez poder encarar estudios en Europa acá en Francia o en España sin embargo justamente lo que le recliminaba la parte acusadora es que en ningún momento de los días que estuvo acá se acercó a la universidad a preguntar sobre las carreras a informarse a tomar contacto con alguien de la universidad justamente para mostrar interés por pertenecer a esa casa de estudios sin embargo él dijo que no fue necesario que él ya se había informado a través de internet y que él lo que le interesaba acá era ver cómo era la vida de la ciudad era ver cómo era la gente ver si se podía comunicar con las personas bueno la pregunta que también va a tener que contestar en los próximos días es ¿por qué compró 5 litros de líquido combustible? ¿Quién compra 5 litros de líquido combustible cuando en el fondo se viene a una ciudad a informarse a una universidad sobre eventuales estudios? Es una pregunta clave en este caso que seguramente va a responder no sabemos si hoy o en los próximos días Sí, con respecto a aquello tú ya me dabas luz sobre lo que te quería consultar porque ayer la jornada una vez que se inicia el juicio estuvo marcada por la declaración de Nicolás Cepeda donde él niega dice él con todas sus fuerzas los cargos que se le reprochan ayer solamente Roberto fue consultado sobre los motivos que lo llevaron a Francia por qué se encontraba él ahí en las inmediaciones de B. Sansón pero entiendo que mañana podría ser cuando ya se le pregunte sobre estas pruebas que tiene la fiscalía en su contra sí mañana está contemplada una declaración de Nicolás Cepeda pero hemos visto hemos visto acá que la justicia francesa es bastante flexible en ese sentido y a veces las declaraciones van y vienen si una de las partes quiere consultar a otra puede ser incluso que Nicolás Cepeda esté respondiendo algunas preguntas el día de hoy no lo sabemos pero tienes razón Pato el día de mañana está contemplada la declaración de Nicolás Cepeda donde eventualmente va a resolver esa pregunta y también otra pregunta clave ¿qué hacía la madrugada del 6 de septiembre alrededor de las 5 de la madrugada de 5 a 7 de la madrugada en pleno invierno en la oscuridad dando vueltas por una zona goscosa en los alrededores de B. Sansón una pregunta muy importante que también tiene que resolver perfecto perfecto Roberto vamos a seguir atentos a cómo se sigue desarrollando este juicio en las próximas ediciones de nuestros noticieros donde ahí vas a tener más detalle de lo que se viene ahora cuando se retomen unos minutos más este juicio bien y vamos a esta hora con el balance que está entregando carabineros con respecto a lo que ha acontecido en medio de los incidentes en el marco del día del joven combatiente escuchemos más del 50% tuvimos 154 eventos el año 2021 y este año solamente 78 de los cuales el 73% corresponde a la región metropolitana de igual manera se registraron 55 detenidos mayoritariamente por desórdenes 35 11 por daños 3 por ley de antivisbarricada y por infracción a la ley de control de armas de estos 55 son 44 en la región metropolitana y 11 en el resto de las regiones como era de conocimiento y esto se disponibilizó un total aproximado de 7000 carabineros estuvieron dispuestos en todo el territorio nacional desplegado precisamente para poder brindar seguridad a la población en esto destacar que hubo cuatro buses de transporte público que resultaron dañados uno de ellos con pérdida total resultaron tres personas civiles lesionadas con distintos carácter y también cinco carabineros lesionados entre lesiones de carácter grave menos graves y leves dentro de la dinámica que se produjo y contextualizando esto hubo una jornada que si bien hubo menos eventos hubo menos cantidad de participantes también hubo situaciones que nos preocupan como fue por ejemplo el lanzamiento de fuego de artificio en contra del personal y que también esto puede provocar daño a terceros el lanzamiento mediante arma de fuego disparo en contra vehículos institucionales y también daño a instalaciones algunos cuarteles y también edificios públicos como lo fue la municipalidad que uno de los casos que se vio lamentablemente en la comuna de San Bernardo y otro hecho que fue también de notoriedad en el centro de Santiago donde un grupo también de manifestantes ingresó al quinto piso aquí de un edificio en la avenida Alameda y ocasionaron lesiones y daños en contra de las personas eso en términos de lo que fue esta jornada como señalo y a modo de conclusión fue distinta una jornada que tuvo matices diferentes pero que también el grado de violencia fue parte de ella en algunos sectores bien específicos y focalizados afortunadamente no tenemos tanta gravedad respecto de las consecuencias en las personas y en términos generales de lo que ha sido este comportamiento del delito podemos señalar que en esta semana la semana que comprende del 21 de marzo al 27 se han producido carabineros en este caso ha detenido a 7289 personas esto significa 1041 detenidos por día 43 detenidos por hora y de los cuales hay que destacar estos temas porque estamos apostando ahí está el balance que entregan carabineros a esta hora de la mañana con respecto a los disturbios incidentes registrados anoche durante el transcurso de la madrugada en el marco del día del joven combatiente a modo de resumen él dice entonces que se han registrado menos episodios de violencia que el año anterior episodios menos graves y además algunos incidentes más bien focalizados miren lo que les vamos a mostrar a continuación es un registro que muestra el momento exacto en que vecinos de un edificio le salta en la vida una guagua de un mes mientras se incendiaba su departamento en una maniobra de emergencia lo pasaron por una ventana a un departamento vecino en un octavo piso carola Garrido nos va a contar más detalles sobre esto cómo estás carola buenos días cómo están muy buenos días imagínate los momentos de angustia que vivió esa joven madre que estaba sola al parecer al interior de este departamento ubicado en la comuna de San Miguel con su bebé de apenas un mes de vida las llamas comenzaron arriba en el piso 9 ellos estaban en el piso 8 pero se veía como en el piso inferior había una gran cantidad de humo en una medida desesperada lo que hizo esta joven en primera instancia fue lanzar por la ventana un colchón eso con la idea al parecer de poder lanzarse ella y caer junto a su bebé en ese lugar aunque era poco probable cierto que eso resultara bien pero bueno en medio de la angustia fue la medida que ella tomó toda esta situación la estaban viendo de afuera otros vecinos que lograron salir a tiempo del edificio y la estaban grabando además con sus celulares todo lo que estaba ocurriendo y finalmente el héroe de la jornada fue otro vecino del sector que se asomó justo por la ventana del lado y con mucha precaución tomó al bebé ella también se lo entregó y finalmente ella y su hijo terminaron sanos y salvos resultaron sanos y salvos de esta emergencia que claramente pudo haber terminado de una manera distinta lo que ocurrió es que como estaba lleno de humo y también había muchas llamas se obstaculizó varias de las salidas de emergencia y es por eso que ella no pudo salir por la puerta y se vio la necesidad de asomarse a la ventana y pedir ayuda desde allí escuchemos parte de la declaración de la persona que ayudó a rescatar a esta guagua los vidrios los reventó mi compañero él fue el que tomó la guaguita para sacarla y bueno después yo ayudé a la mamá para poder pasar hacia acá ahí es donde se muestran las ventanas de adrenalina obviamente más que nada pero bueno había que hacerlo porque si nadie como te digo nadie nadie hacía nada porque estaban todos grabando que es a lo que se preocupan todos bueno esa es parte de la adrenalina como lo decía ahí esta persona que ayudó en el rescate y lo que explicaba es que otro vecino además colaboró rompiendo el vidrio y tomaron a la niña por una pierna la mamá también la habría filmado de una manera bastante segura al parecer y ahí manteniendo la calma y es así como el vecino finalmente pudo tomar a esta guagua y ambas hoy se encuentran en buen estado escuchemos parte de lo que comentaba también otra de las personas que participó en este rescate tal vez la gente está en shock no sé pero nadie así que ahí yo pedí dónde están las escaleras dije yo porque yo no vio en el edificio entonces no sabía dónde entrar a las escaleras de emergencia el chiquillo que va adelante patea la puerta la abre saca una de las hojas de la ventana la otra no la pudo sacar porque estaba fija la rompe con el extintor lo hicimos y después sacamos pasamos a la chiquilla carola la manera en que se produce este rescate la verdad es que es impresionante porque estamos hablando de un octavo piso donde hay pocas posibilidades tal vez de realizar alguna maniobra segura antes que lleguen por ejemplo bomberos que tal vez podrían acceder por alguna escalera entonces acá quienes estaban observando esta situación reaccionaron rápidamente subieron y hacen esta maniobra que tú ahí lo describías al parecer sujetan a la guagua de una pierna y de esta manera logran pasarla de una ventana a otra y viendo este tipo de situaciones ahí uno tal vez se hace la pregunta de qué haría uno en ese lugar si es que estuviera presenciando una situación como esta ¿qué dicen los especialistas al respecto? ¿es tal vez esta la manera más segura? ¿fue una buena reacción tomar esta decisión a tiempo? porque vemos que en la ventana de al lado las llamas están consumiendo prácticamente todo el departamento claro lo más seguro como tú dices sería tal vez esperar la llegada de bomberos que cuenta con el conocimiento en primera instancia y también con escaleras y otras herramientas especiales para poder llevar a cabo los rescates sin embargo aquí existía la sensación de que no había tiempo de esperar tanto y es por eso que acuden a esta medida desesperada en todo caso afortunadamente todo salió muy bien como yo les decía la madre con su pequeña se encuentran hoy en buen estado aunque sin duda muy consternaba ella con respecto a toda esta situación conversamos con otros residentes del edificio y esto fue lo que nos comentaron también testigos de todo esto lo que pasa es que en el costado de nosotros hay una construcción la gente de la construcción comenzó a gritar que estaba incendiándose el edificio es por eso que todos se empezaron a alertar y también entre las tres torres hay whatsapp por los cuales nos comunicamos y también advertimos la situación tenemos que considerar de que tuvieron que echar a tomar los elementos que estaban presentes o de las decisiones que estaban posibles de adoptar en ese instante como fue buscar el lugar más accesible como para poder acceder desde otro punto de otro departamento ¿cierto? para romper ventanas y poder hacer el apoyo de rescate de este bebé y de esta persona adulta bueno ya escuchábamos lo que opinaba al respecto un prevencionista de riesgo ¿cierto? afortunadamente insistimos todo salió bien era muy difícil que habiendo lanzado de ella un colchón al piso considerando que estaban en el nivel 8 ambas llegaran en buen estado allí así que todos los aplausos se los llevaron los rescatistas ¿cierto? las personas que no lo dudaron subieron inmediatamente rompieron los vidrios y rescataron a ambas de esta emergencia una situación por lo menos angustiante Carola lo bueno es que salió todo bien que esta guaguita y su madre se encuentran en buenas condiciones muchas gracias por este informe que tengas buen día chao que tengas buen día bien vamos a cerrar de esta manera nuestro informativo se espera una máxima de 28 grados para hoy pero está un tanto fresca la mañana la invitación es que nos puedan seguir también a través de la aplicación Pluto TV canal 208 por ahí seguimos hasta las 9 y media que tengan un buen día chao buenos días